De todas maneras, yo... Un pequeño error, uno pierde un poquito de la calma... En segundo, ¿no? De eso se trata en las caderas, justamente. De mantener la presión, saberla dominar y no cometer errores o no pisar el palito cuando el competidor te hace alguna jugadita. Y bueno, matándose a prender, dicen los médicos. Pero, de todas maneras, esperamos de que Mario Rondón Rodríguez, su hijo, esté presente en el Cusco, porque sabemos de la capacidad de conducción que tiene. Sí, vamos a estar en el Cusco tratando de hacer el esfuerzo suficiente como para que tenga posibilidades de pelear. No vamos a participar, vamos a ganar. Claro. ¿Y usted también corre en el Cusco? No, no, no. ¿Usted se guarda para acá? Claro, yo corro más por afición que por campeonato. Pero es lindo también, ¿no? Divertirse con algo que le gusta, ¿no? Efectivamente. Bueno, señor Rondón, nuevamente, felicitaciones por participar. De repente no se gana la competencia, lo importante es participar. Y nuevamente, nuestro saludo por el Día del Padre. Muchas gracias y lo hago extensivo a todos los padres del Perú. Un fuerte abrazo para todos.